Series y películas que no has visto y que deberías maratonear ya mismo. Sin duda, merecían más amor del que recibieron. Se sabe que los romances adolescentes suelen pecar de romantizar actitudes súper tóxicas. Eso, o es evidente que fueron escritos por adultos que ya no recuerdan nada sobre cómo era enamorarse a esa edad y que tienen cero contacto con los adolescentes actuales. Heart Stopper fue todo lo contrario a eso. Su trama es sencilla, muy normal, pero logró conmovernos a todos. Además de mostrar a jóvenes que resuelven sus problemas de formas bastantes realistas y maduras, también se convirtió en la prueba perfecta de que es posible contar una historia LGBT+, sin colgarse solo del trauma y los estereotipos. Fue imposible no querer abrazarlos a todos y protegerlos de cualquier mal. Cuando encuentras una nueva serie favorita, siempre da miedo la posibilidad de que con cada temporada el show empeore. La buena noticia es que ese para nada ha sido el caso con The Voice y su tercera entrega. Entre la sátira, la originalidad, el humor, la complejidad de sus personajes y sus escenas tan viscerales, este programa no tiene competencia alguna en el mundo del streaming. No por nada es una de las joyas más preciadas de Amazon Prime. The Voice es justo lo que necesitas si ya estás cansado del mar de películas de Marvel, pero no de los superhéroes como tal, y la gente la ha amado tanto que incluso ya tiene su propio spin-off animado. The Voice presents... Diabolical. Esa caricatura también salió en 2022 y también fue recibida con montones de aplausos, así que doble felicitación para The Voice. Ya que estamos hablando de héroes y personajes inusuales, claro que The Sandman no se podía quedar fuera de esta lista. No se necesitan más pruebas para evidenciar que DC sí puede crear piezas increíbles, pero parece que nunca se están ligadas a su universo cinematográfico. Así como The Voice, durante años se pensó que Sandman nunca podría existir en un medio que no fueran cómics. Y el proyecto se quedó atorado en el llamado Development Hell. Al no ser un título tan popular y convencional como Spider-Man, por ejemplo, muchos dudaron que esta historia tan peculiar podría atrapar a quienes no han leído los cómics. Eso resultó ser falso, y la serie se destacó por sus actuaciones, los temas que aborda y sus visuales. Es que... ¿ya la viste bien? Uff. Pregúntale a la gente en Twitter. Nada, pero nada, era más adictivo que el drama de Euphoria. La cantidad de memes y reclamos que se publicaban cada semana eran tan abundantes que siempre encontraban la forma de llegar a ti. ¿Fueras fan de la serie o no? La segunda temporada de Euphoria no llegó libre de problemas. Entre sus mayores críticas están su ritmo, y que depende demasiado de shockear a la gente con escenas de drogas y sexo. Incluso a veces podría no quedar muy claro qué es lo que critica y cuándo lo romantiza. Pero eso sí, las actuaciones y los personajes son lo que han mantenido a sus fans tan enganchados. Nunca habla mejor de un buen guión que el hecho de tener a tanta gente real súper involucrada en un chisme de gente ficticia. Aquí ya nadie quiere hablar sobre lo que ha sucedido con Star Wars en los últimos años. Para detallar todas las críticas y errores que han tenido las últimas películas, necesitaríamos otro video aparte, y que duraría varias horas. Afortunadamente, Andor se unió a The Mandalorian en su misión de salvar el honor de la franquicia. En lugar de darnos más de lo mismo, Andor se destacó por demostrar que no necesitas tener a los personajes legendarios que todos conocen para que la gente quiera ver algo de Star Wars. Al contrario, a los fans les encantó conocer más de este universo desde una nueva perspectiva, sin perder la esencia política que siempre ha caracterizado a la Guerra de las Galaxias. Esta nueva serie nos permitió conocer el conflicto desde los ojos de los civiles, de la gente normal, fuera de los emperadores y princesas. Lo bueno del streaming es que ahora hay muchas plataformas creando series nuevas. Lo malo es que ya hay tantos programas que no hay vida suficiente para verlos todos, ni para pagarlos tampoco. Otras menciones honoríficas que tal vez no pasaron por tu radar, pero que se ganaron a pulso el cariño del público son La temporada 4 de What We Do in the Shadows La sexta temporada de Peaky Blinders Y The Better Call Saul Y la segunda temporada de Only Murders in the Building Así como las series nuevecitas Our Flag Means Death Peacemaker Y Pachinko Ahora es turno de echarle un ojo a las mejores películas de este año. Everything Everywhere All At Once Fue un golpe de... ¿Pero qué diablos está pasando aquí? Pero lo decimos como un cumplido. Esta película fue un caos muy entretenido que además de hacerte reír, te dejó pensando y hasta te hizo llorar. Por eso algunos críticos la describieron como una anarquía de géneros. Sin duda, no es una tarea sencilla crear una película sobre una mujer que intentaba entenderle a sus impuestos y que termina siendo una guerrera en el multiverso. Y además, logra que sea tan aclamada. Claro, hay gente a la que no le gustó por ser demasiado extra, pero justo eso es lo que la hizo brillar. Cada cuando te encuentras con películas mainstream que desafían así a tu cerebro. En la era de los reboots, secuelas, refritos, spin-offs y demás cosas, es muy fácil sacar una película taquillera cuyo éxito solo dependió de la lealtad de su fandom. Con Top Gun Maverick, ese no fue el caso. O sea, obvio sí influyó que Top Gun tiene muchísimos fans, pero esta película logró destacarse también por cuenta propia. Incluso hay quienes opinaron que fue mejor que la original. Sin duda, quienes se robaron los reflectores fueron Tom Cruise y el director Joseph Kosinski. El cineasta se ganó todos los aplausos por haber creado una película tan entretenida, con escenas de acción impresionantes y muy bonitas de ver. Desde un punto de vista técnico, fue una joya que acertó en el corazón de la nostalgia. The Woman King llegó para darnos una clase de lo que Hollywood necesita para mantenerse relevante. O sea, contar historias que siempre estuvieron ahí, pero que ningún estudio grande había querido retomar. The Woman King nos trajo la historia de la Sagoji, uno de los pocos ejércitos completamente femeninos que se han documentado. Además de poner en el centro un fragmento muy importante de la historia africana. También tuvo como protagonista a Viola Davis, interpretando a una guerrera a sus 57 años. Ella demostró que las actrices no tienen que resignarse a papeles de madres o abuelitas solo porque ya no tienen 25 años. Ninguna de estas lecciones debería ser novedad en 2022. Pero en fin, aquí estamos. Las escenas de acción y la actuación de Viola Davis sin duda se llevaron la corona. Y hablando de heroínas que necesitamos en nuestras vidas, por supuesto no podíamos dejar fuera a Prey. Este fue otro caso de una secuela, bueno, precuela, que para muchos logró superar a la original. O de menos que logró capturar la esencia de la franquicia, a diferencia de otras secuelas anteriores. Nada fue más refrescante que ver otra entrega de Predator, ambientada en un entorno completamente nuevo para Hollywood. Además de ganarse puntos por la representación del pueblo Comanche, ese contexto le permitió a los guionistas buscar soluciones más allá de los balazos y bombazos tan típicos de las películas de acción. Además, también fue un ejemplo de que este género se beneficia de tener personajes con una personalidad y contextos más profundos. RRR Fue toda una sensación porque nos mostró un tipo de cine que para nada estábamos acostumbrados a ver quienes no vivimos en India. Casi tres horas de una película de acción que además es un musical. Tal vez muchos la descartarían por eso, pero qué gran error sería. RRR tiene como protagonistas a Luri Sitarama Raju y Komarang Bem, quienes fueron dos revolucionarios reales en la India. Solo que esta película decidió retratar una amistad entre ellos que nunca sucedió, y por supuesto dándole el fabuloso toque de Bollywood. No todos los días te encontrarás con una película que fue celebrada tanto por sus emocionantes escenas de acción como por sus divertidos números musicales. Esta cinta es una explosión de energía que no te permitirá aburrirte ni por un segundo, incluso aunque sea tan larga. ¿Creíste que nos olvidamos de las películas animadas? Eso jamás. Una de las que salió en los últimos días del año pero que causó un gran impacto fue Pinocho, de Guillermo del Toro. Cualquier equipo que haya tenido la paciencia de crear un largometraje en stop motion se merece un aumento. Y si a eso le sumas el cuidado que tuvo del toro para reinventar un cuento clásico y dotarlo con mensajes sobre paternidad, antifascismo y sobre ver la desobediencia como un valor positivo. En serio que Guillermo del Toro nunca decepciona. Por cierto, si quieres conocer todos los detalles ocultos de Pinocho, tenemos el video perfecto para ti. Cuéntanos, ¿cuál fue tu serie y película favorita del 2022? ¿Hay alguna otra que agregarías a la lista? Si te gustó el video no olvides dejarnos un like y si llegaste hasta el final comenta con el emoji fiestero para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.